¡Oh! ¡Me encantan las ranas! ¡Quisi, quisi! Yo soy Ralph, Ralph el Demoledor. ¡Quiero mover el bote! ¿Le gusta? Que la fuerza los acompañe, mis Padawans. En los momentos más difíciles saldrán adelante. El conocimiento debe llegar a todos. Ahora sí, con ustedes, David Lamaskol, ya bienvenida y está con nosotros el gran Mario Filio. Así que vamos a saludarlos todos y como siempre recibimos un aplauso reflejado en lo mejor de sus comentarios. Mario, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte y estar aquí conversando contigo en esta transmisión en vivo! ¡Hola Jesús! ¡Qué a tiempo nos vimos! ¡Qué gusto saludarte! Gracias, gracias por la presentación. Un placer, ¿cómo están amigos de Expresarte? Un gustazo estar aquí con ustedes una vez más. No, el gusto es totalmente nuestro, de verdad. ¡Qué placer conversar contigo con una persona con tanta experiencia en el manejo de la voz, con tanta experiencia de años y la voz siendo escuchada por toda América Latina! Te cuento, yo soy de Lima, Perú, y estábamos viendo en la transmisión personas que nos saludaban desde Ecuador, desde Colombia, desde Argentina, incluso desde Rusia, que siguen tu trabajo muy de cerca. Así que de verdad, qué gusto tenerte aquí y darte la bienvenida de Expresarte Mejor. Todos estamos muy contentos de que nos puedas acompañar en esta tarde. Oye, qué maravilla todo lo que dices, cómo podemos llegar a tantos lugares diferentes y hacer felices a tantas personas. Yo me siento honrado cuando cada vez que me escriben las personas en redes sociales y es muy a menudo que dicen siempre gracias, que dicen gracias, gracias por colaborar en que tengamos diversión, en que estemos frente a las pantallas de la televisión, del cine y ahora de tantas aplicaciones, disfrutando del entretenimiento. Quería comenzar esta entrevista sabiendo un poco sobre tu inicio y sobre todo, qué tan importante para nosotros es conocer nuestras influencias. Porque digamos que, como tú bien compartes en muchas de tus entrevistas y conferencias, es mucho importante desde dónde nosotros iniciamos, ¿verdad? Nuestra familia, nuestro entorno, nuestros amigos. ¿Qué nos puedes compartir de esto para poder dar inicio a esta conversación? Yo creo que no hay que subestimar nada. De pronto hay quienes piensan que es un juego lo que hacemos algunas veces de niños, con la voz y todo finalmente se puede utilizar, sobre todo ahora que mencionas las influencias, el poder escuchar a ciertos colegas que están al aire o el poder leer al respecto o el poder ir al teatro o ir al cine, todo nos va formando. Yo veo que yo jugaba mucho con mi voz, yo no entendía que iba a vivir de eso, pero pues ahora al cabo del tiempo les diría no lo subestimen porque uno de los regalos más preciados que me dejó mi padre, que fue un gran actor y un gran comediante y un hombre de radio y televisión y cine y teatro, pues fue esta capacidad de trabajar igual que él. Entonces al principio pensé que era algo que haría mientras estaba estudiando y después me di cuenta que pues es algo que si se toma en serio puede ser un trabajo digno y un trabajo que nos puede dar muchas satisfacciones. Entonces yo por ahí empecé tomando eso que viví en casa como las bases de un edificio para construir un edificio y poco a poquito, despacito, no rápido, un piso por un piso, despacio. Así es, ha sido todo un trabajo de años, de dedicación. ¿Cuántos años ya estás con esto de, digamos, iniciaste primero siendo comedia, nos contabas, o desde qué iniciaste? ¿Cuál fue tu primer peldaño, digamos, desde la influencia también de tu familia? Nos mencionabas a tu padre, pero ¿cuál fue tu primer inicio para que el público se empiece a conectar? Fíjate que a mí me ha servido mucho el estar hablando en muchas entrevistas porque he recordado cosas que de verdad yo ya no me acordaba. He recordado que uno de mis inicios fue conducir eventos, eventos masivos, porque mi padre tenía una compañía en donde organizaba eventos empresariales y empresas muy grandes, donde habían más de, pues hasta 5 mil personas que eran parte de la planta de trabajo de Sanborns o de Kodak México, cosas así. Entonces yo recuerdo haber sido maestro de ceremonias para muchos de esos eventos siendo muy joven. Entonces ese tipo de cosas que yo hice ahí, entre enfrentarme a pequeños auditorios, haciendo comedia y cantando con mi guitarra en lugares como peñas, cafeterías, lugares así tan íntimos. Y a la par de eso tendría como 15, 16 años conducir eventos masivos en donde tenías que guiar una fiesta empresarial y presentar a un artista y a un director que daba las palabras y hacer una rifa y mencionar a los mejores trabajadores del año y estas cosas que hacen las compañías, que hacían porque ya no sé cómo lo hagan ahora. Entonces eso fueron los inicios. Me expuso a trabajar con el público en vivo. Después de muchos años de estar en las cabinas y en los micrófonos sin ver a la gente, de veras que lo extraña a uno porque para mí el público en vivo fueron mis inicios. Digamos que cuando uno ve el público siente esa conexión, ¿verdad? Esa reacción sobre todo reflejada, que es un gran lector. Veía una de tus conferencias que tan importante es, sobre todo que uno con la experiencia va conociendo un medidor, ¿verdad? Por ejemplo, lanza algo y a veces no conecta lo que decimos, pero está en la capacidad de quien está al frente poder innovar al momento, trae algo. Si no pegó, trae otra palabra, otra frase, un personaje nuevo y con eso volver a conectar y medir al público. ¿Qué bien lo recuerdas? Sí, eso mi padre nos lo recomendaba todo el tiempo y él decía lo más importante cuando alguien se sube a un escenario y hoy me doy cuenta que es no solo ahí, cuando abre uno un micrófono, cuando está uno al aire, es el timing, el timing. Y el poder ir sintiendo la reacción de la gente y el poder ir midiendo si estás tocando a la gente. Mira, a mí me pasa muy a menudo que doy una conferencia y cuando las hacíamos en vivo, que muy pronto volverán ya, ver que mucha gente se reía, mucha gente disfrutaba, pero por ahí había uno que no. Por ahí había uno de cien o dos o de mil, pero había uno o dos que estaban en otra cosa. Entonces tú te lo pones como un reto y dices, te tengo que atrapar, ya verás, voy por ti, voy por ti. Entonces sí, es maravillosa la respuesta del público. Entonces es como que lo pones como, digamos, el monte Ebrez. Ya, todos conectaron, pero falta llegar a la cima. No te conecto contigo, no conecte con todos. Y digamos que se logra ese impacto. Oye, pues siempre quiere uno más, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, ¿quieres un poco o quieres más? ¿Quieres un poco o quieres más? ¿Qué es eso? O sea, oye, pues también lo que pasa con las redes sociales. Nos dan muchos comentarios muy buenos la gente, pero cuando oyes uno que no te gusta, dices, ah, ¿por qué será? No te hace pensar, te hace recapacitar también. Eso es tener los pies en la tierra. Es muy bueno. Así es. Como por ejemplo, Díter, ahorita que comentamos esto de los comentarios en redes sociales, no dice cómo se llama su mascota. Vio al perrito que está. Ajá. Dorme con el verde. Está muy asustado, Ralfi, porque hay truenos y se ponen... Entonces, yo entré aquí al estudio y ya estaba ahí acostado encima de mi chamarra. Ahí es su lugar, Ralfi. Ralfi, no te asustes, amigo. Excelente. Mario, quería que me cuentes, ya estábamos viendo esto, qué tan importante es tus inicios, esto del maestro de ceremonias, esto que ayudó al comienzo, sobre todo ese contacto del público, qué tan importante es. Y veíamos el tema de la percepción porque vemos al público y vemos cómo reacciona. Pero hay otro factor importante que un locutor o un actor de doblaje, tú nos dirás también, según tu experiencia, que más allá de la voz, hay un factor importantísimo que debe uno desarrollar, ¿verdad? El oído. Tú nos compartes en muchas de tus presentaciones la importancia del oído, como también ese retorno que necesitamos de lo que decimos. Y muchas veces pensamos que nuestra voz se escucha como nosotros creemos que los demás se escuchan. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Pues el monitoreo es lo que te va poniendo en la realidad. Es un poco el espejo. Bueno, digo, la verdad es que siempre los demás podrán tener una opinión más, de pronto, más asertiva, porque uno pues se justifica de pronto y dice, no, no, y me veo, me veo gordo, pero es porque el espejo está mal y esta camisa, lo que pasa es que el color no me funciona. Pero yo siempre he pensado que escucharte es como verte en el espejo. Y muchas veces les comento a los alumnos, a los muchachos, quien se viste a oscuras sin verse en el espejo, pues puede ser que traiga un calcetín de un color y el otro de otro, o puede ser que la camisa no combine, o puede ser que se haya peinado medio mal. Entonces monitorearnos es muy importante. En la voz es todo. En la voz es todo. Nos estamos monitoreando constantemente para poder. Fíjate, yo de pronto ya no uso audífonos. Me gusta monitorearme con el sonido natural de los teléfonos o de las computadoras, porque es un poco más lo que la mayoría de la gente podrá escuchar. Entonces es la guía, es la brújula para saber si lo estás haciendo correctamente o no. Qué importante eso que nos mencionas, porque muchos dicen, o por ejemplo, he escuchado tantas veces que mencionan, no, es que yo no nací con una voz para poder hablar, para ser locutor. Yo no nací, mi voz es fea, es horrible. He oído eso. No me gusta. No, definitivamente, con tantas experiencias, estoy seguro que Mario habrá escuchado esto infinidades de veces. Sí, caray. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Porque es tan importante que creo que la gente entienda que más allá de que si naciste o no naciste, creo que es un trabajo, ¿verdad? Y tú con tu experiencia nos puedes compartir como hecho vivo sobre este detalle. Yo creo que sería como comparar que en el mundo solo solo la gente bella dentro de los supuestos parámetros de la belleza que existan serán las personas que sean exitosas. Entonces, esto de que una voz bonita o una voz fea, una voz agradable o una voz desagradable, pues yo creo que no existe. Yo creo que todas las voces son bellas, como todas las personas son bellas. Y las voces, si logran un efecto, si provocan una emoción, entonces están subiendo a un nivel más. Yo creo que podemos recordar voces porque nos hicieron sentir algo y de pronto alguien dices cómo hablaba la persona que conocí. No sé, no, no lo recuerdo. Bueno, pues no te provocó una emoción. Entonces no se trata de voces bonitas. Creo que sí, con el tiempo se aprende a utilizarla como una herramienta y entonces ya te puedes engolosinar y ya puedes decir. Ahora lo que quiero es que suene más romántica, más grave, más o quiero que suene más prendida, más alegre. Pero eso es algo que se va usando con el tiempo, se va aprendiendo con el tiempo. Lo que sí es que todas las voces sirven. Fíjate, en el doblaje mucha gente a mí me comenta. Es que yo ya tengo 40 años o 50 años. Es que mi voz es ronca. Es que mi voz es aguda. O sea, si ustedes ven una película, una serie, todas las voces tienen un personaje. Si en una película ves un niño y ves a un abuelo, pues hay en ese rango para todos. Entonces sí, yo creo que más bien aprender a manejarla. Ahí está la clave. Aprender a manejarla, Jesús. Así es. Y sobre todo, qué importante es. Tú mencionabas que hay voces para todo, pero también hay una sola voz que puede ser la voz, digamos, de todo. Porque a veces en tu trabajo puedes caracterizar la voz de un niño como la voz de un anciano. Y ya quiero hablar sobre ese tema de la versatilidad, que yo creo que debe estar ligado a esto del trabajo de actor. Porque doblaje no solamente es interpretar voces, o digamos interpretar, pero desde el campo de la actuación, ¿verdad? ¿Cómo es esto de que podemos hacer diferentes voces, una sola voz e interpretar tantos matices, tantos colores tan variados? Que algunos de los escucho me dicen, no, pero yo tengo una sola voz. ¿Cómo es posible que pueda ser tantas? Pues es que tiene que ver con tantos estados de ánimos que puedas interpretar con esa sola voz. Ahora, caracterizar ya es una especialidad de la actuación del intérprete vocal. Las caracterizaciones de voz tienen que ver, bueno, todos nos vestimos, pero hay alguien, hay gente que diseña vestuarios muy bellos y logra cosas increíbles. Entonces eso es un reto. A mí me apasiona la caracterización de voz, porque entonces conociendo la técnica puedes utilizar tus resonadores, tu tensión de cuerdas, además de las técnicas de interpretación. Entonces es una aventura, es todo un viaje, es entrar a una nueva. Fíjate, yo cuando le voy a dar voz a un personaje nuevo, más que fijarme de pronto en la voz original, porque pues cuando hacemos doblaje oímos la voz de la grabación original, si se produjo en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en donde sea. Yo me fijo en lo que me hace sentir la imagen del personaje, que es en mucho lo que hacen los directores. Buscan que el actor que le vaya a dar voz a un personaje cuente con las características para provocar la emoción que el personaje requiere. Entonces es muy divertido. Recientemente he estado grabando para los trolls y para otras series de estas animadas. Y primero lo disfruto, veo al personaje, lo escucho, lo disfruto y entonces ya después lo interpreto. Es una aventura y tú puedes crear voces. Tú que me estás viendo puedes crear voces si te permites sentir, experimentar una emoción y luego expresarla. Qué importante es eso primero, sentir, ¿verdad? Para poder transmitir, porque digamos que si uno no lo siente, ¿cómo lo puede sentir la otra persona? Hablábamos del contacto al comienzo, que es un gran lector cuando el público reacciona. Entonces, ¿qué tan importante es la parte de la comunicación? Porque la voz también es un campo de la comunicación, ¿verdad? Existe la comunicación verbal, pero también existe la voz, perdón, la comunicación del tipo no verbal. Y quería hablar específicamente sobre eso. ¿Qué tan importante es para un locutor, para un actor de doblaje, nuestro cuerpo, nuestras expresiones? Estaba viendo un documental de National Geographic hace un par de días, en donde hablaban de los procesos de nuestro cerebro para entender a los demás. Y hablaban de que la primera parte para poder entender las emociones que otros están expresando es la observación y la empatía. Cuando tú ves a alguien que está sonriendo mucho, el cuerpo humano sin querer copia la reacción y sonríe. Y una vez realizando el mismo gesto, el proceso neuronal hace que tú puedas experimentar esa emoción. Y fíjate que serio, hablaban ahí de la gente que se aplica Botox. Y decían, cuando las personas adormecen los músculos inyectándose Botox, no tienen la capacidad de imitar los gestos de su interlocutor. Y entonces, si el interlocutor está triste o así, y el otro no puede mover los músculos, no solamente no lo va a poder hacer, pero tampoco lo va a poder entender. Porque una vez que el gesto se manifiesta en tu rostro, hay un proceso neuronal que te hace entender la emoción y también poderla expresar. Entonces es todo. El actor necesita de verdad, físicamente, encarnar la emoción. Y entonces las palabras tomarán sentido, ¿no? Y ahí todo lo aprendido de pronto se desaprende y te dicen, mira, observa al personaje. Trata de ser empático con lo que está viviendo, copia su reacción, copia su postura y tu voz hará lo demás. Es maravilloso, es muy divertido. Así es, Mario, qué importante eso. Ya vamos a interactuar en breve con unas cuantas preguntas que nos manda el público también. Por favor, por favor. Sí, ya en breve. Por ejemplo, Dieter nos decía, ¿cuál fue su escena de doblaje más difícil? Vaya, qué pregunta. Sí, hay muchas. Hay unas muy divertidas. Te voy a contar que una vez hicimos una película de Ewan McGregor, cuando lo empecé a doblar para Star Wars, llegó una película irlandesa y era una película con escenas pornográficas. No, pero sí muy eróticas, porque pues es cine comercial. Finalmente no es porno, es erotismo. Pero más allá que me costara trabajo interpretarla, me estaba dirigiendo una querida amiga, una directora formidable y una amiga y entrar en esta intimidad de poder hacer esas escenas te lleva a un de veras a desconectarte y me costó trabajo. Estaba yo muy chavo, yo creo que estaba yo muy verde todavía y me apenaba todavía. Y ella me dirigía, me decía no, tienes que pujar más, tienes que hacer más ruidos, tienes que respirar. Entonces, eso me costó trabajo, pero definitivamente los gritos y las escenas de acción que he hecho con Will Smith también me han costado trabajo. Ha sido difícil. Y ahora ya lo domino, pero al principio sí. Recuerdo cuando dice yo robot, Dios mío, esos gritos y esas escenas de golpes y eso. Y ahora creo que me salen bien. Qué importante. Sobre todo, yo quería hacer una pregunta para ya pasar a la siguiente que nos manda el público. ¿Hay una diferencia entre personajes animados y personajes, digamos, de carne viva, personajes reales? ¿Cuál es más complicado? Sí, está 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 muy muy interesante ese tema porque el personaje animado te puede permitir todo. Puedes dejar volar la imaginación. En el caso de la acción viva, el límite es lo que el personaje y el actor original hizo. Entonces no te pases, no te pases de eso, porque entonces vas a perder credibilidad. No, hombre, a diferencia de eso en las animaciones. Entonces, qué bárbaro, cómo te puedes divertir y soltar y si el director lo permite, haz lo que quieras. Me pasa mucho con el rey Julian. Y en realidad, este yo he estado en contacto con el actor que lo dobla en la mayoría de las series que se llama Daniel Jacobs. Y Daniel Jacobs es un cantante y un intérprete muy, muy, muy versátil. Pero de repente se sorprendió, se sorprendió cuando le mandé un video de una sesión de grabación. Él me dice, ¿qué? ¿Cómo les permiten hacer eso? Porque el director nos da carta abierta. Entonces es muy divertido. En cambio, en la acción viva, tienes que ir amarradito al personaje. A lo mejor lo mejoras en interpretación y probablemente lo vayas a mejorar. Pero si no, tienes que dar al menos lo que él dio. Y eso es un gran reto. A mí me cuesta más trabajo. Digamos porque el actor que sale en escena, por ejemplo, en cualquiera de las películas, tiene el recurso de la imagen, ¿verdad? Sale su interpretación, pero también lo dice muchas veces en el momento. Y tiene ese recurso adicional. En cambio, ustedes tienen que transmitir, digamos, lo mismo o muchas veces mejorarlo, como bien mencionas. Pero solamente con esto de la voz. Con la voz. Qué interesante. Y sobre todo nos cuentas también. Y a ese respecto, viendo cómo grababan los pingüinos de Madagascar la serie, estaba yo viendo un video en YouTube de cómo se reunían los actores. En cabinas separadas, pero todos en un mismo estudio, pero con distintas divisiones acústicas. Pero se están viendo y están interactuando y por eso puede ser muy simpático. En cambio, en el doblaje, pues vas tú solito, haces tu personaje y luego llega el otro y así. Eso hace la diferencia, sin duda. Interesante todo esto que nos cuentas, Mario. Por ejemplo, ya vimos el personaje más complicado, pero por aquí nos pregunta José Carlos, ¿cuál fue el personaje que más le divertió interpretar? Híjole, hay muchos. Yo he sido muy afortunado. Fíjate que yo soy más un locutor que un actor de doblaje, porque le dedico más tiempo a eso. Pero he tenido la suerte y la bendición de que cuando me han invitado a hacer doblaje, han tocado personajes que a la gente, al público le han agradado y seguro les han agradado porque yo me he divertido. Lo que hablábamos hace rato, si yo no me divierto, tú no te diviertes. Yo me divierto inmensidad con el Rey Julian. Muchísimo, muchísimo. O doblando a Sacha Baron Cohen cuando hice El Dictador, cómo me divertí, ¿no? No, 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 me divertí cantidad. Pero a diferencia de eso, me divierto mucho haciendo a Goofy. Me encanta porque se me hace tierno, se me hace noble, ¿no? Se me hace inocente. Goofy siempre está en el mismo mood. O sea, de repente se asusta un poquito o está más cansado, pero siempre es inocente, siempre es un niño, ¿no? Entonces, yo creo que entre esos dos, Goofy y Julian. Por ahí nos decía Héctor Daniel que nos diga algunos tips para locución comercial. ¡Claro! Es tan cambiante. Mira, la publicidad se mueve con la moda y con los tiempos, ¿no? Y a veces regresan las modas. Eso es bien interesante. Yo he sido locutor comercial durante más de 37, 38 años y me he dado cuenta del paso de muchos estilos diferentes. Pero un elemento que creo que te podrá funcionar, Daniel, es que el locutor comercial tiene que provocar una acción de compra. O sea, de eso se trata la publicidad. De que quien te oiga se levante y vaya, compre un producto o servicio, ¿no? O lo haga en su teléfono o en su computadora. Entonces, tú tienes que ser el primero convencido de lo que estás anunciando, porque si no, no va a haber verdad. Me decía mi esposa el otro día, oye, ¿cómo puede ser que consumes todo lo que anuncias y trabajas para un programa de radio y lo escuchas? O escuchas y trabajas para una serie de televisión y la ves. Entonces, primero convéncete del producto tú y lo demás saldrá solito. Los estilos van a ir variando. La adicción, la articulación y el manejo de emociones son elementos muy importantes para poder transmitir un mensaje comercial también. Muy importante. Porque si no se dice las cosas, no se entiende, no se pronuncia. No se entiende. Definitivamente. Por ejemplo, Roger Morales, ¿cómo puede interactuar más con las personas, ser más fluido? ¿Cómo perder el temor a la hora de hablar en el micrófono? Muchos le tienen fobia. Ver un micrófono ya quiere salir huyendo de la cabina. Sí, porque además los micrófonos como las cámaras y como las lupas nos exponen, ¿no? Los exponen de manera grande a ser juzgados. Eso nos preocupa. El miedo a ser calificados y juzgados. Número uno, no te tiene que importar eso. Yo creo que lo primero es si les gustó o no les gustó, pues por algo estoy aquí. Ya estoy aquí frente al micrófono o frente al salón de clase o frente al escenario o frente a donde sea que te expongas. Después, una cosa que es muy interesante, no trates de quedar bien, pero tampoco mal. Básicamente sé tú, sé auténtico. Cuando queremos quedar bien, tratamos de, si estás entrevistando a un locutor, el locutor trata de hablar muy bien y de usar su voz. Si te equivocas, reconócelo. Pero si también tienes las habilidades para hacerlo bien bonito, hazlo bien y bonito. A lo que voy es que no seas alguien que no eres. Cuando hablas frente al público, cuando te ponen bajo una cámara, una lupa o un lente o un micrófono, la gente va a agradecer ver gente original y auténtica, real, que se equivoca, que le duele, que tiene comezón, que tiene hambre, que tiene frío, que se asusta con los truenos, como Ralfi, que por cierto ya salió. Pero así, tal cual eres. De cada de esas voces o las que más te sé. Sí, sería muy divertido. Aunque de pronto ya sabes que te dicen, yo lo hago muy a menudo con los niños. Voy a hacerte, va a venir Goofy, pero cierra los ojos, porque si los abres, desaparece. Entonces con el afán de cuidar la fantasía. Así que si tú, amigo que me estás viendo, amiga que me estás viendo, quieres cuidar la fantasía, cierra los ojos. ¡Oh, y qué divertido soy Goofy! Y nada más divertido que ser tú mismo cuando hablas frente a los demás. ¡Oh, y yo soy Miss Piggy! ¡Me encantan las ranas! ¡Kisi, Kisi! Nada mejor que amar y ser amada. Yo soy Ralf, Ralf el Demoledor, y creo que a veces soy un poco tímido. Sí, sí soy tímido, pero he aprendido que la gente me quiere tal y cual soy. ¡Uy, y yo soy el Rey Julian de Madagascar! Si ustedes quieren divertirse, lo único que tienen que hacer es chicolear su bote. ¡Quiero mover el bote! ¿Le gusta? El maestro Obi-Wan Kenobi les dice, que la fuerza los acompañe, mis Padawans. En los momentos más difíciles saldrán adelante. Tengo un buen presentimiento. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Eso, muy bien. Hemos tenido entonces a Mario Filio con nosotros. De verdad, Mario, gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por darnos muchas de esas herramientas y sobre todo compartirnos de tu experiencia. Decirles a todos nuestros amigos que nos ven, que les llama la atención el mundo de la voz, que se atrevan, que se atrevan. Está ahí la oportunidad. Hoy mucha gente tiene la posibilidad a través de las redes de compartir lo que sabe hacer, lo que quiere hacer, así que atrévanse. Ahí está una ventana abierta como nunca antes la hubo. Tener la posibilidad de hacer un programa, de hacer un podcast, de hacer una transmisión, hoy la tenemos todos. ¡Háganlo! ¡Háganlo! Y gracias, gracias a ti, gracias a expresarte y de verdad, un abrazo para todos, amigos de Centro y Sudamérica. Eso, muchas gracias Mario por tu tiempo, en serio. Gracias a todos los que se conectaron a esta entrevista. Un abrazo para todos. Nos estamos viendo en una próxima edición. ¡Cuídense mucho! ¡Gracias! El conocimiento debe llegar a todos.